Hola amigos del Miss TV, yo y su amigo Igor los saludamos porque el día de hoy tengo una invitadaza, yo tenía muchas ganas de entrevistarla ya, de platicar con ella porque, ay, lo voy a decir abiertamente, yo quería ser ella cuando estaba en secundaria, ¿verdad? Porque siempre se me dice una niña bonita, talentosa, y aparte me encanta cómo la está rompiendo en este mundo de las redes sociales, todo su talento, todo su carisma, toda esa luz y ese ángel con el que nació lo transmite en YouTube con todo su público, y ella es Carlita Díaz. ¡Ay, qué bonita presentación, Michelle! Muchísimas gracias, gracias por tus palabras, yo encantada de hacer esta entrevista contigo, he tenido oportunidad de verte una que otra vez en algunos lugares, pero pues nunca una entrevista directamente contigo, así que muchas gracias por este espacio. Es un honor para mí que hayas aceptado, porque sabes que, como también represento a la comunidad LGBT, y al final del día te admiramos mucho, Carla, te admiramos porque físicamente eres muy bonita, pero interiormente siempre has sido muy generosa con todos tus fans, eres una mujer que se ha dado al público, y con una historia de vida bonita también, que el día de hoy vamos a, bueno, agridulce, porque la vida de todos ha tenido pues sus contrastes, ¿no? Por desgracia, y más con esta pandemia que te quiero preguntar, Carla, ¿cómo te ha ido con esta pandemia? ¿Cómo? Tú te reinventaste, tú mis respetos porque encontraste un nuevo, este, una manera, una nueva forma de llegar a todo tu público que es con Pinky Promise. Entonces, ¿cómo te ha ido con esta pandemia? ¿Y qué has hecho para poder subsistir del encierro? Pues sí, como tú lo dices, todos lo hemos vivido de diferente forma. No te voy a negar que sí han sido pues meses difíciles, meses complicados, porque pues nunca nos prepararon para estar encerrados 24-7 en cuatro paredes, por muy grande o pequeña que sea tu casa. Creo que pues estamos pues acostumbrados a estar activos, y más en mi caso que pues veníamos de estar haciendo una gira importante del 90s, estoy con JNS y de arriba para abajo, vuelos, etcétera. Entonces, esta vida tan ajetreada, de pronto poner un freno así tan drástico, sí fue difícil. En los primeros dos meses yo me sentía como muy extraña de, o sea, de hecho me despertaba muy temprano, porque yo soy mucho de despertarme 7 de la mañana, o sea, aun cuando ponga despertador siempre soy muy, pues, mañanera, ¿no? A mí no me cuesta trabajo despertarme. Y de pronto me decía mi familia así como, no, pues quédate más tiempo dormida, o sea, sabes, como que no hay, pues ahorita estamos inciertos, porque la verdad es que creo que el primero y el segundo mes fue como, bueno, seguramente va a pasar, esto no va a ser de tanto tiempo, y pues como que dices, bueno, pues voy a echar la flojera tantito, pero yo decía, no, güey, no me puedo dormir en mis laureles. O sea, no, yo dije, tengo que hacer algo, y este, y justamente de ahí viene Pinky Promise, porque evidentemente yo tenía ganas de hacer algo mío, algo que la gente pudiera conocer mucho más de la persona que es Carla, porque de pronto estar en este medio tan expuestos, en el Instagram simplemente posteas una foto y la gente piensa y comenta y dice cosas sin conocerte, y es muy poco probable que en este medio puedas tener la oportunidad de conocer al artista o al actor o al que admiras, ¿no? Sí. Por decirlo de esa forma. Entonces, yo me di a la tarea de pensar exactamente bien qué era lo que quería hacer, me junté con mi novio, me asocié con una empresa el año pasado que se llama Sensei Media, en donde yo empecé a vender shows, porque me encanta el tema de empresaria, sí, siempre lo he traído, entonces yo, antepasado, más bien puedo decir, 2019 ya empezaba a vender shows, me encanta esta parte, pero decía, quiero hacer algo más, y entonces es cuando nos reunimos, hacemos una junta, y decidimos sacar Pinky Promise. Ahorita me platicas bien, ahorita me platicas bien a grosso modo lo de Pinky Promise, porque primero quiero que nos vayamos hasta el principio de tu historia. ¿Dónde nace Carla Díaz? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era Carlita de niña en la escuela? ¿Cómo era socialmente? Platícanos, Carlita, ¿dónde naces? Pues nací en la Ciudad de México, soy hija de Luis Manuel Díaz Leal y de Mercedes Arreguín, mis padres, tengo dos hermanos, Luis Manuel Díaz Leal y Fabiola Díaz Leal, yo soy la de en medio, soy como el sándwich, y siempre fui, mi hermana me lleva seis años, luego yo tengo 36, y mi hermano tiene 35. Siempre fui como la chiquita, ¿no? Aunque era la de en medio, pues porque era mujer y porque siempre me cuidaban mucho, pero también fui la, pues como que la rebelde. No rebelde de mala forma, pero sí la que, o sea, yo, papá, no quiero estudiar, es que de verdad no me gusta la escuela. En todos los festivales del colegio siempre estaba yo ahí, o sea, sea pastorela, vamos a poner la ofrenda, pues ahí estaba yo. O sea, yo no quería estar en clases, lo digo abiertamente y siempre lo he dicho. Y siempre me gustaba estar en el escenario, no sabía cómo ni cómo lo iba a hacer ni nada, pero yo siempre quería estar ahí en todos los eventos. Y pues nada, era muy juguetona, siempre he sido muy amiguera, muy sonriente, muy amigable, muy cariñosa, me considero una persona sumamente cariñosa. Soy muy sensible también y tuve una infancia, la verdad, muy bonita, quiero decirlo, muy afortunada. Mis papás siempre nos inculcaron valores, educación, el amor, la unión familiar, ¿no? Todos los domingos ir a misa juntos, almorzar juntos los domingos, pasar las fiestas, ya sea Navidad, Año Nuevo, siempre con la familia. En nuestra casa nunca fue de, ah, Navidad con la familia y Año Nuevo te vas con los amigos, ¿sabes? Como que siempre era muy familiar el tema y sí, muy especial, como que todos los fines de semana eran familiares. Y fui una niña muy feliz, muy bendecida, muy afortunada y crecí con estos valores. Después, pues como ya lo he comentado, hay una transición de mis papás y ahí fueron como años difíciles para nosotros como hijos, porque no entendíamos, pues, esta separación. Y a esa edad y en esos tiempos era diferente. O sea, si hubieran sido estos tiempos, ahora lo hubiéramos manejado de diferente forma. Pero sí, a los 12 años, saber que tus papás, pues, estaban teniendo un distanciamiento, porque, ojo, nunca, nunca se divorciaron. O sea, mis papás después se juntaron, o sea, tiene como todo listo, pero después se juntaron y nunca se dejaron de amar. Esto sí quiero aclararlo. ¡Ay, qué bonito! En ese momento sí se separaron y, pues, esta ruptura sí fue complicada, pues, estar en la escuela. Ya sabes que la gente, pues, como todo niño, pues, te rechazan o hay comentarios, ¿no? De, ay, tus papás se separaron o lo que sea. Entonces fue muy fuerte. Pero creo que lo supimos llevar de buena forma, mis hermanos y yo. Mi mamá siempre fue una, bueno, es una mujer que yo admiro muchísimo. Tiene una fortaleza importante. Es, de verdad, es mi, es mi, mi mentora. O sea, ella siempre me apoyó, siempre me ayudó. No quiero decir que mi papá no, porque mi papá también fue parte fundamental para que yo entrara al grupo, porque yo a los 13 años entro a Jeans. Este, y mi papá siempre estuvo, ¿no? O sea, igual y no vivía en la casa, pero siempre estuvo ahí pendiente. Pero sí, la fortaleza que yo vi en mi mamá como mujer fue importantísima. Y, pues, nada, la admiro muchísimo. Y así crecimos y yo después estuve ya en el grupo. Y ahí estuve 11 años en Jeans y, pues, muchas cosas más. Oye, Carlita, ¿pero cómo resientes esta separación? Algo en específico que recuerdes, no sé, depresión, ansiedad, rebeldía. ¿Qué pasó por ese momento contigo o con tus hermanos? Mira, honestamente, cada uno lo vivió diferente. En mi caso fue diferente porque yo entré al grupo justo a los 13 años. O sea, a los 12 es cuando deciden separarse. Y a los 13 años es cuando yo entro al grupo. Yo en ese tiempo ya empezaba en el medio. O sea, yo quiero decirte que a los 9 años yo ya estaba en Agujetas de color de rosa. Ay, ¿a poco? Haciendo personaje, un personaje ahí X, o sea, nada importante. Pero fueron como mis pininos en la tele. Junto con mi hermano. Y mi hermana también tuvo ahí dos, tres participaciones. Pero a ellos no les encantaba tanto como a mí. Estuve ahí seis meses en la novela, como en la segunda parte. Porque hubo una como segunda parte de Agujetas. Y pues yo estaba, pues ya sabes, feliz, ¿no? De, ay, sí, qué padre la novela. Oye, ¿no estabas enamorada de Flavio César? Claro, de Flavio César, de Sergio Blas, me parece. Sergio Blas. O sea, no, sí, 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 de muchos ahí muy guapos. Y bueno, pues la oportunidad de estar con esta gente que pues para mí era como guau, Angélica María, que mi mamá la admira de toda la vida. Entonces mi mamá estaba feliz acompañándome a las grabaciones y feliz de estar ahí con su ídolo, ¿no? Porque Angélica María es guau. Pero pues ahí estuve, después hice comerciales durante tres años. Y pues haciendo comerciales, yo llegó un momento donde yo ya hacía comerciales sin ir al casting, digamos. Porque ya era, como yo era muy de, mamá, ¿hoy cuántos castings tenemos? Salía de la escuela y era, pues tienes cuatro, pero pues igual o cinco. Nos van a dar tiempo de ir a dos. Hace cuenta y yo, no, mamá, vamos a todos. Entonces yo siempre muy perseverante. Mi hermano era de, ay, no, yo los acompaño a dos y ya después vemos este, o sea, pues éramos chiquitos, ¿no? Y obviamente teníamos que estar con la mamá. Pero nunca les encantó tanto como a mí. O sea, yo quería todos los castings. Entonces yo, o sea, sobrepasaba mis límites para poderme quedar en la mayoría de los comerciales. Y pues ya llegó un momento en donde ya me conocían mucho de muchas agencias y ya era, oye, no sé qué, call back, ya se quedó tu hija. Entonces pues así lo hice tres años y yo ya estaba con esta racha. En ese tiempo, obviamente, pues yo me, pues me perdí un poco de lo que estaba pasando en mi casa, digamos. No estaba como muy atenta. Y después viene lo de entrar al grupo. Y ahí es cuando yo, pues la verdad para mí fue una salida. Una fuga, ¿no? Una fuga de emociones. Porque pues yo ya estaba, pues ya venía trabajando desde los nueve años porque ya realmente trabajaba. O sea, yo a los diez, once años ya me pagaba cosas de micas. O sea, de mis, vaya, apoyaba a mis papás, ¿no? Con lo de la escuela o con gastitos de la casa o así. Entonces desde muy niña traía como ese chip. Y cuando entro al grupo, la verdad es que para mí fue, ya viajaba. Entonces nos fuimos a grabar un disco a Madrid y yo tenía 14 años. Y pues yo ya conociendo Europa a los 14 años, que era algo como inexplicable. Y todas esas experiencias y todas estas vivencias, estar en el escenario, cumpliendo un sueño, pues me ayudaron a despreocuparme un poco de lo que estaba pasando en casa, ¿no? A punta, a punta. Vamos a regresarnos un poquito cuando entraste al grupo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste que estaban solicitando a una de las chicas de jeans? Porque en ese momento era jeans. Y fue un grupo, bueno, sigue siendo un grupo que impactó. O sea, realmente yo empezaba a ir a fiestas cuando jeans tocaba y repetíamos las canciones en las fiestas a donde íbamos, en el antro. Fue un, perdón por la palabra, fue un madrazo jeans. Fue un grupo, igual que en ese momento Mercurio, fueron como grupos que despuntaron bastante, llenos de muchísimos seguidores. ¿Y cómo te enteras tú que hay un casting? ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo es tu ingreso a jeans? Sí, también me salté ese proceso. Eso, durante los comerciales yo tuve oportunidad, yo, mis papás me preguntaban mucho qué era lo que más me gustaba y era cantar. Entonces, les pedí si me podían meter a clases de canto, como las típicas clases de que la del ballet, del karate, pues yo quería... Ah, 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 ah. Y entonces yo empecé con una maestra que se llama Lula, Lule, Lula, perdón, que esta maestra fue muy importante y de hecho también estuvo en la academia y dio varias clases. Y ella en ese momento estaba trabajando con Linda. Gira, que gira. Ah, claro. Oye, ¿qué pasó con Linda? ¿Sabes algo de ella? Ahorita no, fíjate que no. Después del 90 ya no supimos nada. ¿No va? No supimos absolutamente nada. Digo, de pronto me pone, me comentan mis fotos y así, pero realmente ya no, nada cercano. Ok, y luego continúa, perdón. Bueno, y entonces empiezo a tomar clases de canto con ella y me dice, oye, pues estará padrísimo que hablaras con Carlos Lara, voy a hablar con él, porque Carlos Lara manejaba a Linda en ese momento. Y a ver qué pueden hacer y no sé qué. Y ahí vamos a hacer un grupo que no pasó nada, dos niños, dos niñas, y tenemos una canción y X. Pero el caso es que cuando yo le digo que ya no quiero estar en este grupito, que duró creo que seis meses el sueño y la emoción, me dice, oye, ¿qué crees? Va a haber un casting para un grupo de unas niñas que están padrísimas, se llama Jeans. Y yo, ah, ok, no sé qué. Y justo un día viendo la tele, en ese tiempo el telehit de antes, prendí la tele, estaban ellas en una entrevista. Pero cuando yo las vi, yo las vi y dije, wow, o sea, pero estas niñas cuántos años tienen? Porque yo tenía 13 años, pero me veía de 8. O sea, literal me veía de 8 años. Y era muy chiquita. O sea, realmente, a mí me impresionaba porque, más te ponían aquí tus, 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 este, muy chiquitas aquí. Y te veías muy niña. De hecho, tu cuerpo todavía no estaba tan desarrollado, con mucho respeto lo digo, y te veías mucho más chiquitas que tus compañeras incluso. Muy, muy chiquita. O sea, sí, sí te puedo decir. O sea, y también lo he comentado en Pinky Promise, así que no pasa nada. Yo todavía usaba camiseta. O sea, tenía, todavía tenía. Ah, bueno, no. O sea, todo muy chiquita. Y entonces dije, no creo que me quede. Y mis papás en ese momento me dijeron, Carlita, vas. O sea, sí lo tienes que hacer. Y yo, no, tengo miedo. Sabes, los miedos y tal. Y yo, no, es que no me voy a quedar. Yo me voy muy niña. Vamos, vamos, vamos. Y mi mamá me lleva al casting. Seis de la mañana a hacer la fila esta en, en, en Emi Music, en esta disquera en la que después, bueno, en la que estaba Jeans en ese tiempo. Y ahí fue el casting. Y bueno, pues mi mamá formada desde muy temprano. Ya pasé al casting. Y sí fueron muchas horas de nervios y de estrés. Porque, pues claramente yo veía llegar a las niñas. O sea, ya iban en plumas, pintadas. O sea, literal, me hicieron, o sea, mi hermana muy linda me hizo dos colitas con ligas de colores. Ya sabes, estas colitas. Una chamarra de colores. Yo iba de tenis. O sea, creo que se me puso tantito rimel mi hermana, pero nada más porque se me vean los ojos más abiertos. Pero that's it. O sea, no polvo, no nada. Entonces, cuando yo veo a todas, o sea, imagínate mi cara de susto de, güey, vine a hacer el ridículo. Obvio no me voy a quedar. Y así pasó, pasó. Pero yo tenía algo que fue como mi, pues mi herramienta o mi arma, mi arma letal, digamos, para ese casting. Cantaba muy agudo. Siempre he cantado muy agudo. Y entonces, cuando empiezo a hacer el casting, de entrada todo mal. Yo hice el casting con Calendario de Amor de Onda Vaselina. O sea, güey, cantaba tan agudo. Y esa canción es muy aguda. Yo dije, así yo feliz cantando. Entonces, pues como que los productores se quedaban como, guau, esta niña sí canta muy agudo. Nada Mariah y esas cosas, no. Pero tenía una voz importante aguda. Y entonces, me ponen a cantar Pepe. Y en ese tiempo, las niñas, en la segunda parte de la canción, cuando subía de tono, les costaba mucho trabajo en el show. Eso es lo que a mí el manager me comunicó. Digo, obviamente, no estoy diciendo nada de que no pudieran cantar. O sea, me refiero que el manager decía, en esta parte les costaba mucho más trabajo llegar. Y yo, literal, bailando, Pepe. Y entonces yo, o sea, en la segunda parte lo hacía. Pero, ¿sabes? Como si nada. O sea, como si no fuera tan complicado hacerlo. Y entonces, eso es lo que les llamó la atención, ¿no? Mis tonos. Y ahí me seguían pasando el casting, casting. O sea, este casting, te puedo decir que es la última... El último filtro fue como a las ocho de la noche. Ajá. Este, y ya de ahí fue que le hablaron a los papás de las últimas diez niñas que estábamos. Y mi mamá subió y entonces platicaron con ella. O sea, te estoy hablando de que, o sea, me revisaron los dientes para ver si realmente tenía 13 años. O sea, de, a ver, pero abre la boca, a ver tus dientes, no sé qué. Y entonces, a ver, vamos a medir a tu mamá, a ver si vas a... Porque sí dudaban de mi edad. O sea, no es broma. O sea, lo digo como... ¿Pero? Pero sí era un tema, porque sí era muy chiquita. O sea, muy chiquita. O sea, Pati, las demás niñas llegaron, Angie y Pati llegaron después. Ya como por ahí de las seis de la noche al casting. Y pues solamente yo veía a Pati así. O sea, era... Enorme, altísima. A tres cabezas. O sea, muy cañón. Entonces, bueno, pues ya hice unas fotos al día siguiente. Y mi mamá salió, me dijo, ya te quedaste. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, ya te quedaste, pero mañana hay unas fotos. O sea, todavía quieren ver otra vez este... A otras dos niñas, no sé qué yo. Pero de verdad, mamá. Y pues obviamente en el coche mi mamá. Yo llore y llore. Como que... Y ahí me quedé. Al día siguiente hice unas fotos. Y ahí es cuando la mamá de Pati me entregó un video. Me dice, ya puedes empezar a ensayar. O sea, ve estos videos para que te empieces a aprender las coreografías. Nos vemos ya el lunes para que ensayes. Y yo, mamá, de verdad sí me quedé. O sea, salí y le dije, mamá, sí me quedé, ¿verdad? Sí, no sé qué. Entonces ya me dijo, sí, sí, sí. Ya fui después a los ensayos. Y pues ahí comenzó la aventura. Y pues, oh sorpresa que yo estuve 11 años en el grupo. O sea, desde que entré hasta que se terminó el grupo, vi pasar a muchas ex-jeans. Y pues fue una aventura increíble. Para mí ha sido de las mejores experiencias de mi vida. ¿Tú entras en lugar de Tabata? Digamos que se sale Tabata, Glitzy primero. Y posteriormente se sale Tabata. Entonces juntan el casting. Y entonces tenían que meter a dos. Porque de hecho, pues yo vi a Mel en el casting. Mel estuvo ahí en el casting. Y entonces ya nos veíamos y tal. Y pues ella y yo estuvimos al día siguiente en la sesión de fotos. Junto con otras dos niñas. Y ahí es cuando entramos Melis y yo. O sea, realmente entramos en lugar de, bueno, sustituyendo a Glitzy y a Tabata en ese tiempo. ¿Por qué se salen tanto Glitzy como Tabata? ¿Cuál fue la situación de cada una? Bueno, justamente nunca nos contaron. Creo que cada una tiene sus historias. Nosotras entramos y lo único que se nos pidió es, pues esto, las reglas, ¿no? De el contrato y las familias. Ahí viene un poco de la historia que yo tenía miedo. Puedes decir que mis papás estaban separados. Porque yo era muy familiar. Entonces yo ese secreto me lo guardé, pues hasta Pinky Promise. Hasta Pinky Promise que lo dije. Pero realmente nadie sabía, ¿no? Y entonces creo yo que cada una tiene historias diferentes. También éramos muy niñas. Y la verdad es que las cosas, pues, pasan por algo. Yo nunca me enteré a ciencia cierta qué es lo que había pasado con cada una de ellas. Pero, pues, digo, ahora sí que cae en sus Barbies. Yo entré a un grupo y estaba muy contenta de cumplir mi sueño. Y no me importaba nada más que eso, la verdad. Ahora, ¿qué es lo difícil a tu edad, 13 años, ya empezar a lidiar con la fama, con un trabajo más serio? Digo, ya hacías cosas, pero aquí ya había un compromiso porque fue un boom. O sea, tú habías entrado a algo que ya era muy, muy, muy un éxito, que es el grupo Jeans. ¿Qué fue lidiar tan chiquita trayendo el problema? Y, Gorda, que me lo compartes, muchas gracias, que era un secreto para ti. Lo de tus papás, este, estar en el ojo público no es fácil. ¿Qué era lo complicado, mi querida Carla, de estar ya lidiando con esta situación? Pues, evidentemente entré a un grupo que ya estaba hecho. Literal entramos en septiembre, al casting fue en septiembre, justo un día después del cumpleaños de Angie. Ajá. 20 de septiembre. Y en enero nos vamos a grabar ya España el disco. Para esto nosotros grabamos por ahí de octubre la canción de la Mari Morena, que también fue espectacular grabarla en ese tiempo. Y ahí, cuando la canción sale al radio, que fue la primer canción que realmente sale en el radio en estas fiestas decembrinas, ahí es cuando ya me caí al 20 y digo, o sea, sí estoy en el grupo, porque ya escuchar tu voz en el radio era como, ¡Ah, no manches, está la canción, qué emociones, sí soy yo! Y les decía a mis papás, aunque era una frasecita que cantábamos en esa canción, este, en las canciones navideñas, pero en la Mari Morena sí tenía un poquito más de participación. Entonces yo, sí, papá, pero sí soy yo y mamá y tal. Entonces ahí como que me empezó a caer el 20 de ya estoy en el grupo, sí estoy, sí pertenezco, porque al principio tenía como dudas. Y luego nos vamos a España en enero y pues ya viajar sola a Europa y fue como wow, lo máximo. Y cuando regreso, pues obviamente regreso a estar, porque esta fue una transición diciembre, enero, vacaciones y todo este tema, y ya regreso como a la vida normal, digamos, que nunca la perdí, pero pues el estar en la escuela, el te tienes que levantar temprano, tuve un show un día y entonces al día siguiente tienes que llegar sí o sí. O sea, esa fue la primera regla de mis papás. Te vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias en tus sueños y lo vas a hacer como tú lo quieras hacer, pero nunca vas a dejar de estar en la escuela. O sea, tú tienes que estudiar y vas a acabar tu escuela y tal, tal, tal. Y yo, bueno, ok. Y este, y pues ahí empezó, empecé como a lidiar con este tema de la fama que a cualquier niño le pasa, ¿no? Como de, ay no mamá, yo no quiero ir a la escuela, es que ayer trabajé, estoy cansada. Y no, te paras, mi reina, y te vas a la escuela. O sea, aquí nada de qué tal. Luego los domingos, pues de pronto que almuerzas y así te toca, pues tender tu cama, ¿no? Como cualquier niño normal, este, probablemente ese domingo te toque lavar los trastes porque no hay una persona que te ayude. Cada uno tiene pues ciertas tareas y responsabilidades en la casa como cualquier niño de esta edad. Y entonces yo era de, ay no, hoy no quiero lavar los trastes. Ay, ya lávalos tú, este, Fabi, ya se cuenta mi hermana. Entonces mamá, no, o sea, quieres igual que tus hermanos y hoy te toca a ti y hoy lavas los trastes. Entonces, este tipo de cosas eran como las que a mí me tocaron como, pues enfrentarme, ¿no? Como saber que tienes que tener los pies en la tierra y que eres exactamente igual que tus hermanos. Nada más tienes, pues este trabajo público y estas responsabilidades aparte de tu escuela. Y yo la verdad sí me siento muy agradecida porque con mi familia lo hice muy bien. O sea, mis papás siempre, te repito, o sea, siempre me apoyaron y me ayudaron para que nunca perdiera la cabeza y el piso porque a mucha gente les pasa, ojo, igual en la escuela. O sea, probablemente nunca fui de buenas calificaciones, pero te lo prometo, hacía mi mejor esfuerzo. O sea, sí me iba muy temprano y entonces hacía todo mi esfuerzo, pero pues nunca pude ser una niña de dieces. Pero mis papás lo entendían porque veían también el esfuerzo, veían las, porque al mismo tiempo, pues si habían, pasaba el tiempo y empezaban las giras y todo, entonces empezaban a ver que sí, efectivamente, tenía un desgaste físico importante, ¿no? Claro. Yo era de, o sea, sí voy a ir a la escuela, pero puedo llegar una hora más tarde. Y entonces ahí sí me decían, sí, pues así duérmete una hora más. O sea, lleva durmiendo tres horas la niña, ¿sabes? Como que no es como que me explotaran. Claro. Pero pues eso fue como que con lo que lidié. Y bueno, en la escuela, pues sí me hacían de pronto bullying, ¿no? Ya que entré al grupo que yo... ¿Qué pasaba con eso? Platícame. Segundo de secundaria, que en ese tiempo no se le llamaba bullying, pero pues sí, tipo de, ay, este, ay, la cantante y la no sé qué, pero era como en burla. Y entonces había como un grupito de las, como unas chavas así muy monas, ¿no? Las que ya tenían boobies, las que ya salían con todos los chavos, las que ya, todo. O sea, ya se va todo su primer beso y así. Y entonces de pronto, pues esas eran las que me buleaban y comentarios, la ojos de moco, o la pecosa, o la, no sé, la conejo, o sea, por los dientes. No sé, muchas cosas. ¡Ay, Dios! Pero si era feo, porque pues eran burlas. O luego yo faltaba y entonces cuando ya llegaba a la escuela me decían mis amigas, güey, es que dijeron tal. Tipo, pasaban lista y entonces Carla Díaz Leal, ¡ay, no vino! No, pues ya nunca vienen, ¿no, maestro? Así, o sea, las, las, las que supuestamente eran mis amigas, pues me echaban ahí tierra. Pero pues yo tenía el apoyo del director, así que nunca me, nunca me, me, pues nunca me afectó porque las faltas habían porque, porque no estaba en la escuela, ¿no? No es como que estaba ahí echada en mi cama. Pero pues eso fue como que lo más difícil, lidiar como con la escuela, compaginarlo con, con, con las giras, con el cansancio, con el trabajo, y empezar a entender que esto, además de ser mi sueño, era un trabajo. O sea, ya se volvió un trabajo. Tenía mucha responsabilidad las cosas que yo dijera en una entrevista, el cómo comunicarme con la gente, el comunicarme con los fans cada vez que íbamos a una gira. Entonces, empezar a entender eso a tan corta edad, y empezar también a tener choques con tus amigos, porque era, vamos a tener una fiesta el viernes, ¿no? Y entonces yo no puedo porque yo me tengo que ir de viaje, y te empiezan a excluir los amigos, y te sientes rara, y te sientes como, puta, pues pertenezco o no pertenezco. Fueron muchas cosas, pero afortunadamente yo lo hice muy bien y nunca me afectó, y yo siempre fui muy clara en, y firme en mis, en mis, en mis sueños. Ay, qué bueno, Carla, y realmente, fíjate, al final del día hubo un momento en el que se separa, que el grupo hizo cada quien sus cosas, y Ari Boroboy las vuelve a juntar, y vuelve a ser un éxito, pero ahorita vamos para allá. Oye, tengo una duda, cuando ya empiezas a ir a programas importantes, a presentaciones, a conocer a gente del medio artístico, ¿tú a quién admirabas que tuviste la oportunidad de conocer? Al fin conozco, no sé, algún artista, ¿quién era ese artista? No, bueno, pues a mucha gente, ¿no? O sea, obviamente yo en la escuela te digo que imitaba, este, tenemos un festival que se llamaba La Fonomímica, y entonces yo cada año ya sabes a quién quiere imitar. Yo estuve imitando a Cabá, a Onda Vaselina, a Paulina Rubio, a Faye, de hecho yo gané un concurso de Faye. La Noche Colonial se hacía en marzo, y yo en septiembre de ese año fue cuando voy al casting de Jeans. Ese marzo yo imité a Jeans con la canción de Me Pongo Mis Jeans, de hecho yo me pinté, salí de Pati y me pinté el pelo con spray, de estos sprays de, como más rubia. ¿Lo respetaste? Ella estaba más rubia, yo era más castaña en ese tiempo, no me pintaba el pelo. Y entonces me pinté así, y salí de Jeans, también canté Sube y Baja, que es una canción que era de Onda Vaselina hace muchos años. De Cabá también salí, no me acuerdo qué canción, y también imité de solista a Faye, y como Faye estaba en su también máximo apogeo, pues decidieron poner a 10 Faye en el evento, y alguna de esas 10 iba a ganar el concurso. Y entonces una de ellas no llegó, una de las chavitas, entonces ya salimos, mi hermana salió de bailarina con globos, ya sabes, efectos especiales, o sea, uno se las ingeniaba en los festivales, o sea, obviamente no había presupuesto, pero pues ahí echábamos confeti y tal. Y canté Me enamoró de ti, que es una canción de Faye. Sí, me enamoró de ti. Me encantaba. Y pasó y gané, gané el concurso, inclusive ese día me dijeron, ¿quieres cantar con tu micrófono? O sea, encima obviamente de la pista, ¿no? O sea, no era muy formal el concurso. Me dijeron, ¿quieres cantar? Y yo hubo un momento donde dije, ¿y si canto, sí canto, y si canto encima? Y ya, pero me entró miedo, los típicos miedos, dije, no, no lo voy a hacer. Pasó, gané el concurso, ya no pude repetir, porque la que ganara repetiría el performance más tarde como en la noche donde estaban los estelares del evento. Ya no repetí el concurso, porque la chavita que no llegó, pues se quedó sin tener su participación, tuvo un problema y no, y entonces, pues la verdad también sí lo tengo que decir, o sea, fue un acto muy bondadoso de mi parte y me siento orgullosa porque siendo tan niña y hay muchas veces que puede ser muy envidioso o muy... Cierto, cierto. No, porque era de, ¿cómo? O sea, yo claro que quiero salir en la noche con los estelares y tal, entonces yo le dije, oye, ¿sabes? Le dije al profesor, ¿sabes qué? Yo ya participé, o sea, mi mérito yo ya lo tengo, ya sé que gané y me siento orgullosa. Dale la oportunidad a ella de que salga. Se llamaba Ana Paula. Le dije, dale la oportunidad a Ana Paula que ella se presente en la noche. No, pero es que tú ganaste y así era. Le dije, no, pero ella no tuvo oportunidad de hacer su performance. Entonces sentí muy bonito, ahí hasta quiero llorar porque sentí muy bonito y ella lloraba y me decía, pero ¿cómo tú ganaste? Tú tienes que cantar. Y yo, no, no importa. Yo ya lo hice, tienes que vivir la experiencia de estar en el escenario. Y entonces, bueno, fue muy bonito y eso, eso te lo cuento porque para mí esa canción pues representó mucho en ese tiempo y era muy, muy fan de Faye. Y cuando viene lo del noventas, mucho tiempo después, digo, ya nos saltamos de Yahoo y todo. Cuando nos dicen que vamos a, de entrada el estar en el escenario con todos ellos fue mágico. O sea, desde Litzy, desde Los Caló, OV7, o sea, compartir canciones con ellos fue increíble, ensayar y todo. Y aunque nos llevábamos ya en el, o sea, cuando yo estuve en el grupo ya nos veíamos de pronto, ya el pisar un escenario juntos era, era diferente. Pero en específico con Faye sí fue algo muy bonito porque pues nos dicen, van a estar con Faye, no sé qué, yo, wow, qué padre, va a estar Faye. Y cuando nos dan la rola que ella quiere que cantemos, porque cada artista decidía qué rolas compartir con los de, pues con los que estuviéramos ahí en el concierto. Cuando nos dice, van a cantar Me Enamoro De Ti, pues yo empecé a llorar. O sea, para mí fue fuertísimo, fue como, o sea, fue un déjà vu y fue volverme a acordar de estos momentos, de todo lo que viví. Y pues fue increíble. En el momento cuando estábamos ensayando no se lo compartí a Faye, pero ya como después de algunos días le dije, oye, tengo que decirte y confesarte que yo canté esta canción y de verdad me llena de orgullo poderla bailar, perdón, en este momento contigo. O sea, de verdad para mí es un orgullo importante y así. Entonces me dijo, gracias Carlita. O sea, me abrazó y súper mona. Pero pues es de las experiencias que, pues, si a mí me hubieras preguntado cuando tenía esa edad, o sea, nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a cantar 20 años después con ella. Mira, yo siempre he pensado que en la vida uno decreta consciente e inconscientemente. Mira, cuando te dices que hiciste a Patti, mira hasta dónde te llevó la vida, ¿no? Son cosas muy, muy agradables que te puede dar Dios, que te pueda dar la vida, el universo, como le quieras llamar. Claro. Oye, y me gustaría preguntarte algo. Ya sabemos todo lo que se dijo en su momento, que si el bullying dentro del grupo, ni pa' qué retomarlo. Creo que ya se ha sido muy escuchado ese tema, que ya hasta me da. Pero hoy por hoy, ¿cómo estás con la familia Sirven? ¿Cómo estás con Patti? ¿Cómo estás con su papá, con su mamá? Hoy por hoy, ¿cuál es tu relación con ellos? Mira, la verdad yo estoy muy, muy agradecida con los papás de Patti, sobre todo con Alejandro, porque pues obviamente él fue el que me dio la oportunidad de estar en este grupo. Y lo digo así, sin pelos en la lengua y probablemente muchas vivimos cosas diferentes en el grupo, porque sí. Pero yo sí estoy muy agradecida, porque gracias a él pues estuve en el grupo, convenció a los de la disquera y estuve ahí 11 años, ¿no? Eso nadie me lo quita. También a la mamá de Patti, a Patti mamá, como le decimos, también estoy muy agradecida por el tiempo. Patti representó, en un principio no éramos tan cercanas, porque pues como yo era más chiquita y ella tenía una relación ya más consolidada con Angie. Pero los últimos cinco años sí te puedo decir que Patti y yo fuimos demasiado cercanas. O sea, Patti y yo vivimos cosas muy importantes, temas de su papá, ¿no? De cuando le iban a hacer su trasplante. Yo me fui a vivir con ella mes y medio a su casa para estar todos los días, acompañarla en las diálisis de su papá, en pérdidas familiares también. O sea, tuvimos una conexión muy importante y te puedo decir que sí, sí como hermanas, o sea, real. Yo, o sea, me iba a vivir a su casa por temporadas y era padrísimo. Y siempre me sentí como una hija. Siempre fui la segunda hija de, o sea, la hermana de Patti. Literal, éramos hermanas. Y así me hicieron sentir. Pasó todo lo del grupo, o sea, cuando se termina, la verdad, hubo ahí como muchas cosas. Concusión también porque pues nosotros no sabíamos que ella iba a lanzar ya como un proyecto. Eso creo que fue una cosa que mermó la relación, el no saber que ella iba a lanzar algo. Como solista, ¿no? Sí, que al final del día, guau, le aplaudimos y todo, pero pues no sabíamos nosotros que iba a suceder. Y pues nos agarró, pues, desprevenidos, ¿no? No es como que nosotras durante un año ahorramos o nos preparamos para que llegara ese momento o para ver que seguía con nosotras. Yo inclusive estaba haciendo algunas canciones para ver si lanzaba algo de solista, pero todavía no estaba muy claro, no estaba muy cuajado. Y entonces pues yo tenía obviamente miedos porque vienes de 11 años de la zona de confort. ¡Claro! ¿Sabes? Pues que estás trabajando, tuvimos saltas y bajas, ¿no? De un disco grupero que pues no funcionó y nos fue fatal. Pero teníamos como que era trabajo. Tenías pues tu lana al mes y estas cosas. Y entonces de pronto sentir como que se te acababa el sueño, pero también se te acababa tu chamba. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues entraron como ahí varios temas. Y no es que acabáramos peleados, simplemente fue un distanciamiento general. O sea, Marce, acabamos tres, ¿no? Marcela, Pati y yo. Y literal fue un distanciamiento de las tres con todos. Claro. O sea, yo no me hablaba ya tanto con Marce, no me hablaba ya con Pati, tampoco con los papás de Pati. O sea, fue como un stop y vamos a... Porque te voy a decir una cosa. A mí sí, esa parte sí me costó trabajo. Yo sí estuve durante un año, como este año sabático, pero bien complicado porque pues obviamente pues la lana que yo tenía medio ahorrada, pues no me iba a durar para siempre. Yo me tenía que mover. Pero sí, fue una depresión. Digo, nunca medicamentos, nunca psiquiatra, nunca estas cosas que no está mal. Pero yo estaba de que quería estar acostada, no tenía como aspiraciones, no sabía ni qué seguía. O sea, literal como un... Como perdida, porque te quitaron cuando un cotorro le quitan el palo donde se pone y que el cotorro empieza a ser así. Exacto, así me quedé yo, literal. Cero entré en temas de que nunca enfermedades, de que no comía o comía de más o medicamentos, tampoco, tampoco en las drogas, tampoco me caí en el alcohol. O sea, aparte era una niña. Pero sí te digo que tenía una tristeza muy profunda. O sea, esas tristezas, yo creo que ahí también fue parte de todo lo que no había soltado o no había sacado durante muchos años de lo de mis papás. O sea, como que se me juntó todo. Y ahí fue como este distanciamiento de no hablarme con nadie. No solamente con ellas. O sea, con nadie de mis amigas de la escuela, ni siquiera con las otras ex-jeans, con algunas que nos llevábamos. O sea, yo literal me aparté de todos. Y así fue. Pasaron muchos años y me desconecté por completo. Ya después empecé a tener acercamiento con Marce, con Sabrina, ¿no? Que de pronto también me escribían, que pasaron por el grupo. Pero realmente con Patty, con... No sé, no sé si fue como... Como que el seguirme llevando con ellos me iba a recordar este episodio. No sé. Y me alejé. Pasaron muchos años. Después vino lo del déjà vu y nos juntamos con Patty en algún momento. Y pues ahí nos dijimos que nos extrañábamos tal y tal. Pero ella estaba como... Está en otro canal. Ella tiene una hija y está con su proyecto de solista que le va increíble. Y que la verdad yo me siento muy feliz por ella. Porque está haciendo lo que más le gusta. Y porque ella lo deseaba con todo el corazón. Tiene una hija preciosa que se llama Inés. Y bueno, te quiero comentar que ahorita en esta parte, la pérdida que tuve de mi papi, pues de las personas que más cercanas estuve, bueno, más presente estuve fue a Patty. O sea, Patty me escribió, me marcó, hablé con ella, hablé bastante tiempo con ella, que fue algo increíble. Platicamos mucho, lloramos mucho. Nos acordamos de momentos. Nos reímos de momentos importantes que vivimos antes. Y para mí fue esa llamada... O sea, una llamada que no es que la estuviera esperando, pero la necesitaba. Porque si necesitamos cosas y sanamos cosas, y en un momento tan vulnerable, yo de verdad agradecí mucho esa llamada. Y me escribió también en Navidad, en Año Nuevo. Sí te puedo decir que hay una plática pendiente física, que quedamos de hacerlo ya que pase todo esto de la pandemia. Sí nos queremos reunir, porque pues evidentemente hay un cariño importantísimo. O sea, es una persona que... O sea, viví muchos momentos, muchos años de mi vida con ella. Y que en algún momento sé que esta relación se va a reestructurar, ¿no? Y pues que son procesos de la vida. Ahorita ya somos adultos, en ese momento éramos más chavitas, y pues probablemente no lo podíamos ver desde otro lente. Pero ahora ya podemos tener una comunicación mucho más sana, mucho más adulta. Y estoy segura que nos vamos a seguir llevando por el resto de nuestras vidas. Exactamente. Y mira, tocaste ahorita un tema que, híjole, lo quiero tocar con pincitas, porque sé que no es fácil. Y es más, ni vamos a decir la palabra como se llama este virus, ni la vamos a nombrar aquí. Pero fallece tu papá, Carla. O sea, se te va, pues, digo, por lo que puedo ver, tuviste una buena relación con él. O sea, lo querías mucho. ¿Qué fue el enterarte de la pérdida de tu papá? ¿Qué había pasado antes? ¿Cómo fue esto? Y lo pregunto con mucho respeto, Carlita. Gracias. Pues sí, obviamente sí es un momento difícil. O sea, no es que ahorita esté completamente sana. Yo creo que nunca nos vamos a acostumbrar a estar sin nuestros padres. A mi papá le habían detectado cáncer hace dos años. Y su proceso, pues, fue, la verdad fue muy favorecedor, porque él siempre estuvo con la actitud positiva. Creo que parte de esta enfermedad es la actitud. O sea, 100%. Te puedo decir que mi papá siempre estuvo positivo, con ánimos. Él decía que no estaba enfermo, ¿no? Que él nunca aceptó que... Vaya, estaba la aceptación, pero él en su día a día estaba muy activo. La actitud. La actitud, exacto. Y eso le ayudó muchísimo. Vivimos dos años, te puedes decir, maravillosos, en donde obviamente no estaba la pandemia, pero pues viajamos, convivimos mucho. Yo de verdad agradezco mucho a Dios y a la pandemia, de verdad. Porque para mí sí fue muy bonito tenerlos aquí en mi casa. Yo me los traje a mis papás, me los traje toda la pandemia. Estuve seis meses con ellos. ¡Wow! Literal, me los traje a vivir aquí. Y pues lo agradecí muchísimo porque yo venía de mucho trabajo durante tres años en donde yo no podía estar al 100% con ellos. O sea, sí los veía porque obviamente soy muy familiar, pero definitivamente el estar ya 24-7 con ellos en la pandemia fue un regalo de la vida maravilloso que, de verdad, eso sí lo rescato muchísimo de este tiempo. Me siento muy afortunada y bendecida por haberlos tenido este tiempo. Y bueno, pues mi papi estuvo siempre con actitud positiva y tal, pero pues es una enfermedad que pues te va acabando eventualmente. Él empezó con cáncer de próstata, pero después se le fue a los huesos, ¿no? Y pues su cáncer ya era avanzado. Y finalmente, bueno, pues estos últimos meses él estuvo aquí todavía en la casa. Después, cuando ya se empezaron a abrir las actividades, ellos ya se fueron a su casa. Hablo de mis papás. Empezaron, pues no salían. Ellos sí no salían para nada, pero pues empezaban más actividades. Y entonces yo empecé a trabajar y a hacer otras cosas. Y por esa razón los mandé ya de regreso a su casa para cuidarlos, ¿no? Para no exponerlos. Y después como de un mes me los volví a traer y estuvimos aquí. Y pues mi papi empezó a tener ya como síntomas importantes de dolor de cuerpo, porque obviamente ya estaba mucho más invadido. Y así fueron semanas complicadas de estudios, de cosas. Y pues esta enfermedad, como te lo digo, pues te va acabando. Pero justamente este tipo de cáncer, digamos, cuando ya está invadiendo es muy rápido el desenlace. O sea, se tarda en llegar al punto final, pero cuando ya está en esa etapa final, en esta etapa terminal, digamos, se va rápido. O sea, fue en un mes. Entonces, sí me siento muy feliz y afortunada de que pudimos estar con él en casa. Yo me fui con mis papás, a casa de mis papás. Estuvimos ahí mis hermanos y yo. Todos los días, 24, 7, yo dormía con mi papá, mi hermana también. O sea, como que estuvimos muy presentes. Siempre hemos, te digo, somos una familia muy unida. Pero el último mes sí fue, o sea, de estar como muéganos en todo. Y pues ahí fue la despedida, ¿no? O sea, sabíamos que mi papi ya no iba a poder seguir adelante. Y pues ahí fue cuando empezamos ya a platicar de lo que sería el desenlace de mi papá, que no sería tarde, ¿no? Sería en breve. Y pues literal fue su último suspiro. Estuvimos ahí todos agarrados de la mano. Obviamente mi papi escuchaba, ya no hablaba mucho. Pero sí te puedo decir que le dimos mucho, mucho amor. Él se fue tranquilo, se fue en paz, se fue relajado. Creo que una de las cosas que lo tenían como, una de las tantas cosas que probablemente le tenían angustiado era pues el que no me iba a entregar, ¿no? En la boda, porque pues tú sabes que me estaban de dar el anillo. Y pues fue muy bonito que Dani y yo estuvimos con él. Y él le dijo que no se preocupara, que se podía ir tranquilo, que él ya me había entregado. Porque pues sí, realmente mi papá me entregó. Cuando estaba aquí en la pandemia fue cuando Dani me dio el anillo. Y yo recuerdo muy bien esa bendición que mi papá me dio el día que me fui al restaurante en donde Dani me hace entrega de este anillo. Y fue una bendición muy especial y muy bonita. Y después pues estuvo la, pues como el brindis y esta cosa y pues platiqué con mi papá aquí horas y la pasamos padrísimo. Y pues él realmente me entregó de otra forma. Probablemente no va a ser en la iglesia presencial, pero va a estar de otra forma. Entonces pues quitarle también este peso de encima fue muy bonito, muy hermoso. Y pues eso, fue una despedida triste, pero al final del día lo agradecimos porque mi papi ya estaba en un estado mal. O sea, él estaba ya sufriendo, tenía mucho dolor de huesos. Y pues por esa razón te digo que estamos tranquilos. Obviamente hay días buenos, hay días que sí tenemos bajones, muy cañón, pero sé que él está en un mejor lugar y que él está aquí. O sea, de otra forma, pero él está aquí presente con nosotros. Claro. Y un besoto a toda tu familia. Gracias. Querida Carla, en verdad. Me encanta la sensibilidad, pero a la vez la madurez con la que lo platicas. Y siempre he pensado que cuando hay una gran pérdida, siempre hay algo que te reconforta. Y en este caso está tu pareja, Daniel Deis, que como sabemos te dio el anillo, trae muchos planes. Cuéntame, por favor, ¿qué es Daniel en tu vida? Pues igual la pregunta está de más. Pero en verdad te vemos muy enamorada ya próximamente en cuanto se pueda. Digo, ¿ya tienes fecha para la boda? Digo, dame la exclusiva. No, ojalá tuviéramos fecha, ni siquiera cabeza para ahorita ver lo de la boda. Estamos, pues no hay, o sea, no podemos planear porque no sabemos qué va a pasar. Entonces creo que vamos a dejar que Dios acomode las cosas y pedir dirección para que todo esto termine lo antes posible, pero pues no podemos poner ahorita una fecha porque está imposible. O sea, no hay manera. ¿A ti cómo te gustaría que fuera tu boda? No, bueno, pues obviamente tenemos muchos amigos y mucha gente que queremos invitar. Por eso esa es la principal razón por la que no podemos, porque nos podríamos casar aquí los dos y tal, pero la verdad es que sí es un momento que hemos esperado mucho. Tanto él como yo hemos deseado mucho esta, pues la boda con los amigos, no es que sea una boda ostentosa, pero sí va a ser una boda grande de, o sea, de muchos amigos, de mucha gente que nos quiere, de mucha gente que vivió esta historia, ¿no? Porque pues Dan y yo nos conocíamos desde antes, pero pues queremos que sea al aire libre. No me gustaría que fuera en un salón, no sabemos si fuera de la ciudad, en una hacienda, en un rancho, en un jardín, algo así. Obviamente que dure muchas horas. O sea, que empiece tipo una de la tarde y acabe seis de la mañana del siguiente día, o sea, torna a boda y toda la cosa. Y bueno, pues me gustaría usar dos o tres vestidos. Eso también sería como otra cosa que me gustaría, o sea, tipo hacer como unas fotitos y luego el civil usar un vestido y ya en la boda ya ponerme mi vestido, el que va, o ya el tercer vestido que sea ya para el after party, ¿no? Así ya más corto, más sexy, ¿no? Más para bailar y toda la cosa. Mi idea sería usar unos zapatos rosas. Ah, ¿por qué? Pues porque soy Pinky Promise, me encanta el rosa y me gustaría muchísimo que usar zapatito rosa, o sea, un rosa, no tan rosa fuerte, un rosa palo, pero pues ese también es otro de mis sueños. Y pues nada, Dani está muy a favor de hacer esta boda lo más mágica posible porque pues obviamente él conoce mis sueños y todo lo que le he contado a lo largo de este tiempo, del cuento de hadas, del príncipe azul y tal, tal, tal. Entonces vive conmigo al máximo esta planeación de la boda, ¿no? Entonces pues será cuando Dios quiera y pues ¿qué te puedo decir de Dani? Que es, o sea, literal mi alma gemela, es un hombre que llegó a mi vida pues sin esperarlo, yo lo conocía de ya de antes, pero nunca lo vi cercano a ser mi novio. En esos momentos yo también tenía, tuve pareja, ¿no? Cuando yo lo conocí, entonces pues cero me pasaba por la mente que en algún momento sería esposa de Dani Deys, pero me siento muy bendecida, muy, 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 soy una persona muy afortunada porque es un hombre, de verdad es un caballero en toda la extensión de la palabra, es un hombre que se preocupa mucho por mí, pero no solamente se preocupa en las cosas como básicas, él se preocupa mucho más allá, es este, todo el tiempo está pendiente de mí, estás bien y estás feliz y cómo te sientes, o sea, que todas las mañanas se despierte y me diga, pero te sientes bien, pero estás contenta, pero tal, o sea, yo creo que nunca me había tocado un novio así y eso lo agradezco mucho, es sumamente amoroso, es responsable, respetuoso, es una persona que no le gusta pelear, ¿no? O sea, puede ser que es su trabajo y así tenga sus discusiones, pero conmigo siempre busca la forma de suavizar las cosas, de mantenerme todo el tiempo en tranquilidad, en cero estrés, en cero tristeza, siempre sonriendo y esas cosas las agradezco muchísimo porque de verdad que luego una como mujer somos medio complicadas y es de, no, pero es que ¿por qué? La cocina, no sé qué, o sea, alguna tontería, o sea, porque tonterías y que él siempre busque la manera de solucionarlo y verlo como de una forma más así de tranquila, no pasa nada, aquí está, guau, o sea, es como de, o sea, literal te deja con la boca callada, cerrada, perdón, y bueno, pues es un hombre amoroso lo que te digo y lo más increíble es que tampoco me había tocado un hombre que realmente se llevara tan bien con mi familia, o sea, está difícil decir que mis papás se vinieron a vivir aquí durante cinco meses porque para muchas personas, para los ojos de muchas personas puede ser como, oye, qué incómodo, pues están ahí tus suegros, claro, no sé qué tanto, te lo juro por Dios, Michelle, o sea, fue los cinco meses más divertidos, guau, de netear más, o sea, luego se ponían en complot mi papá y él, o sea, contra mí, contra mi mamá, o sea, ya hacían equipos, o sea, literal, tuvieron una conexión impresionante desde el día uno mis papás con él y que él dijera, claro que sí, hay que traer a tus papás y estar aquí conviviendo fue increíble, o sea, mi papá se ponía a ver películas con él o de pronto mi mamá y Dani estaban este, no sé, platicando de ciertos temas, fue mágico y para mí esa parte de tener, porque yo también me llevo muy bien con los papás de Dani, pero para mí eso es fundamental, o sea, de verdad que se lleven tan bien con mi familia es increíble y a mis hermanos también los adora y tal, entonces, pues qué te puedo decir, Dani es mi príncipe azul y mi todo. Ay, pues vamos a pedirle mucho a Dios para que ya esta pandemia baje y puedas... ¡Ya, el odorrio! Te lo mereces, Carla, eres una mujer que has trabajado desde chiquita, que la tristeza que a lo mejor te dio a perder a tu papá se va a sustituir por mucha alegría con este día tan importante para ti. Oye, ¿qué onda? ¿Quieren hijos pronto? ¿No han hablado eso? ¿O qué? Con lo de la maternidad, ¿qué onda? No, y en algún momento salió una cosa hay que nada que ver, o sea, es que nosotros obviamente pues sí queremos tener familia, pero sí estamos como en la antigüita de que queremos primero casarnos, ¿sabes? Entonces, pues queremos esperarnos para ese momento. Yo en algún momento comenté que podía llegar a congelar óvulos porque pues yo tengo 36 años y siempre está bien prevenir, o sea, siempre está bien un caso delante, yo no lo veo mal. Y no es que no pueda él o no pueda yo tener hijos, o sea, no nos hemos hecho ni medio estudio, pero pues me parece como acertado estar informado y poderte hacer este tipo de tratamientos a tiempo, ¿no? Y no después decir, uy, si yo hubiera hecho esto. Entonces, bueno, sí queremos tener familia, pero primero queremos la boda 100%, porque también decimos, güey, o sea, ahorita nos estamos disfrutando mucho como pareja y te digo disfrutando entre comillas porque pues también estar aquí encerrados y estamos también trabajando y no es lo mismo, ¿no? O sea, queremos viajar, queremos hacer varias cosas antes de llegar a la boda, pero bueno, ahorita no se puede por la pandemia. Sin embargo, pues estamos dándonos este momento para la llegada de los hijos, que primero Dios amén que se nos conceda, pero no podemos adelantar las cosas, o sea, queremos ir paso a paso, pero sí queremos tener familia. Pues te deseo lo mejor del mundo y con esta pregunta quiero cerrar también porque al final el día eres una figura a publicar, eres una mujer que está expuesta, estás en el candelero como dicen y... A ver, ¿cómo le haces para lidiar con las críticas? Porque pues ya te pasó una vez que en Monterrey te acuerdas lo del empresario este que se quiso pasar de nuevo, que tú ibas contratada para algo y él muy vivo quería que hicieras otras cosas fuera del contrato que quería que cantaras cuando no era tu misión esa vez porque tú estabas contratada para ir de imagen a este lugar que por cierto yo en Monterrey iba a un chorro y me la pasaba bien fácil. Pero es que le vendieron otra cosa, ese fue también el problema. A ver, ¿cómo fue? Sí, ay, cuéntame todo. Pues esto, porque nosotros hicimos un... O sea, había un contrato en donde yo iba a ir a acto de presencia durante dos horas. Iba a firmar solamente a 20 personas VIP, bueno, que se ganaran un acceso VIP, les iba a firmar lo que trajeran, disco, lo que sea, y la foto y hasta ahí. Eso decía el contrato. Por ese contrato se me iba a pagar cierta cantidad y hasta ahí. Y tú sabes que los contratos son muy claros, o sea, no es como que estás diciéndole al tal, o sea, para el beneficio de las dos partes. Pero él tenía otra información de otra persona que yo iba a realizar otras actividades, como estar cuatro horas en el lugar, que iba a cantar, que iba a firmar, si así en este, no eran 50, 50 personas del VIP, y este, y ya, o sea, ese era como el acuerdo que él tenía con otra persona que estaba negociando a la par. Entonces, evidentemente, cuando yo llego, qué ojo, cuando suben las personas que eran las VIP, no solamente fueron 20, sí hice más de, o sea, hice como, sí, cerca de 50 personas y yo no tuve un problema, porque siempre, la verdad, me debo a mis fans y me debo al público y yo siempre he estado súper agradecida y lo hice con todo el amor. Pero cuando me pasan al escenario para cantar una canción de Jeans, que era entre azul y buenas noches con micrófono, eso es la parte que yo no puedo hacer. Pero, o sea, yo puedo cantar, pero yo no puedo cantar una canción del grupo sin el grupo y esa es una cosa que la gente de afuera no entiende. Claro, claro. puedo echarme una capela así, puedes poner un pedacito de la rola así, pero ya como tal, yo presentarme y cantar cinco canciones del grupo con pistas, no lo puedo hacer porque estamos un grupo. Y tiene lógica porque es un grupo. Exacto. Entonces, no es que no quisiera, no es que fuera sangrona, no. Independientemente del contrato es algo que no se puede. Bueno, pues entonces bajo y me quieren hacer cantar, me ponen la pista y le dije, no puedo por contrato, le dije a una drag que estaba en ese momento, no lo entendió, se puso, pues se enojó porque pues ella tenía otra historia, también la entiendo, porque pues tenía otra información y pues yo canté una capela que fue Dime que me amas, que esa parte no sale en el video, canté un pedazo de Dime que me amas y después ella se enoja y dice, no, esto es fraude, fraude y empieza a alborotar, pues obviamente a la banda que estaba ahí y pues empiezan a buchearme, esa es la parte que sale en el video y cuando yo subo es cuando el empresario se acerca a mí y me dice que qué onda, no sé qué tanto, le dije, oye, perdóname, yo, o sea, ¿quién te dijo a ti de la canción? Me dijo, es que esto es fraude y le dije, no, perdóname, o sea, yo tengo un contrato y yo, tú sabías que iba a ser y estaba la persona que me estaba acompañando y le enseñó el contrato por el celular pero él me dice, no, es que a mí esta persona con su celular es la que me está diciendo tal y entonces cuando yo veo la conversación dije, madres, o sea, literal hubo una persona, un tercero que se quiso aprovechar de la situación y también cobró dinero en la parte, pero bueno, esa es otra historia y así fue como pasó realmente porque yo en toda mi carrera, en todos estos años nunca he tenido un problema ni de contratos, ni de, o sea, de las veces que me han contratado para algo jamás porque yo siempre he sido muy transparente en mis negociaciones que no las hago yo, las hace una persona más pero siempre estoy pendiente de los, pues, de los eventos a los que me mandan, o sea, no me voy nada más ahí como el Borras. Aparte, si a alguien le digo, ha sido generoso con el público han sido las jeans o las JNS porque yo soy de Tampico, Carla y cuando yo iba a verlas a la feria, a un antro que hay en muy famoso que era cuando ustedes se presentaban, este, bueno, era fuera del antro, hacían como una tarima y ahí ustedes, es el antro de la pirámide, ¿no te acuerdas que tiene forma de pirámide en Tampico? Pero es mucho. Entonces, yo iba, y ustedes siempre se portaban muy lindas, yo les llevaba regalos, este, y siempre ustedes muy lindas con todo el público. A lo que voy con es cómo le haces para lidiar con las críticas porque también hace poco con la situación de, 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 que te sacaron con Landa García, con las perdidas y esto, que no quiero entrar en detalle, nada más quiero preguntarte cómo le haces para lidiar con la crítica pública, ¿cómo le haces? Pues mira, de entrada hay que ser congruentes con lo que uno es y con lo que uno hace. Yo, cuando pasó lo de Monterrey, te lo digo así, al día siguiente salieron, este empresario se encargó de sacar mil notas y lo único que yo hice fue decir la verdad, o sea, tal cual y, y, y me, me parece que, que, que sí se, se dio la información correcta, yo hice un comunicado, eh, hablé, literal, puse el nombre de la persona que había hecho este fraude, que aparte no es su nombre, o sea, se puso otro nombre y conté la verdad, o sea, a mí me contrataron para esto, inclusive salió en, en ventaneando, eh, todo mundo habló de lo que yo comuniqué que fue la realidad y yo con eso me quedo, con la verdad que yo tengo porque no tenía nada que esconder, o sea, así pasó, eh, evidentemente después salió una revista y entonces ya empiezan a sacar que sí se le pagó esta tercera persona y tal, y entonces, bueno, mira, qué te puedo decir, son experiencias a todos, o sea, el que me diga que no le ha pasado una mala experiencia en el medio como estas de dinero, de contratos o de cosas, pues, quiero conocerlo porque siempre pasa, fue mi primera experiencia y bueno, ¿qué pasó? Pues nada, decir, oigan, pues así fue la cosa y, sorry, quien me quiera creer, perdón, pero aquí no venimos a ver quién me cree o quién no me cree, esta es mi verdad y así es, y tan claro como el agua, lo de, lo que pasó ahorita con lo de las pérdidas, a ver, nosotros tenemos ya este live con el cual, que el cual habíamos previamente ya anunciado, evidentemente nunca, nunca esperamos que el semáforo rojo se iba a poner en enero, bueno, en diciembre, enero, que comenzó otra vez el semáforo rojo porque ya estábamos pues como saliendo y estas cosas, ¿no? O sea, estaba como más tranquila la cosa, aún con sus medidas, o sea, nunca hemos dicho que estamos todos felices y contentos y que ya nadie se cuida, pero previo a este live, nosotros hicimos varias pruebas, hicimos pruebas para hacer este live y se hizo de la forma más transparente posible, se les tomó foto a cada uno o a cada una, toda la producción también, y te digo toda y éramos seis personas, o sea, porque tampoco es como que vino mucha gente porque pues obviamente estamos tomando todas las medidas, me da mucha risa porque lo de la patrulla, la patrulla pasa aquí diario, la patrulla pasa diario y tenemos un tema porque justamente en la terraza se escucha mucho más la música porque tenemos un techo como de, pues es como un domo, digamos, ¿no? Entonces, le subes tantito a la música y se oye muchísimo. Evidentemente pasó la patrulla, yo siempre que pasa la patrulla, pues güey, como a todo, o sea, pasa una sirena y te asustas o una sirena, una ambulancia también te asustas. Obviamente estábamos ahí en el cotorreo y bueno, fueron 20 minutos de música, evidentemente está la patrulla, me asomó y pues sí me dio miedo porque siempre me entró el nervio y así también. No pasó nada, no dijo nada la patrulla, siempre pasa cuando hay un poco de música, pero nos pasa constantemente, es parte de, pues de la colonia, no te voy a decir exactamente qué colonia porque entonces ya sabríamos donde vivo, pero pasa mucho y entonces probablemente se magnificó, ¿no? Porque la gente puede decir, no, pues estamos en semáforo rojo y entonces por eso la patrulla pasó, porque no puedes hacer reuniones y no puedes hacer fiestas. A ver, no estábamos haciendo fiesta, fueron dos minutos donde pusimos la canción de Junglam, que es un tema que yo grabé para la más draga, este, bailamos tantito y era parte como de la dinámica en ese momento, pero fuera de ahí no fue como un reventón de uy, sí, no sé qué, tal, o sea, nosotros de verdad hicimos todas las pruebas correspondientes antes del programa, claramente no queríamos afectar a nadie, inclusive te puedo decir que el manager de las pérdidas se hizo una prueba, fíjate lo que son las cosas, a todos les hicimos prueba antes y el manager de las pérdidas le salió su prueba un poco borrosa de que probablemente sí tenía COVID y nosotros en ese momento pudimos haber dicho ay no, pues ya cada quien, sí, no pasa nada el manager y él dijo estoy bien, no me siento mal, no sé qué, le dijimos, ¿sabes qué, Luis, perdónanos, te quedas en un hotel? Porque obviamente nosotros les pagamos a todas las pérdidas, les pagamos hospedaje, su pasaje y todo este rollo para que vinieran porque es de León y a Luis, inclusive esto sí te lo puedo decir, a Luis le dijimos vete a hacer otra prueba de hospital porque al final del día las de PCR pues son las, como las más seguras que yo he tenido, o sea, de las que yo he probado porque nos hemos hecho varias de esas pero anyway vete a hacer una de hospital, ¿no? Él no se quiso hacer la prueba, no se la realizó, hasta el día siguiente se regresó al, obviamente le dijimos perdóname, no puedes estar en el programa, al día siguiente se regresa a León y él tiene COVID, o sea, y tiene un COVID, el virus importante ahorita ha estado un poquito delicado, lo llevaron al hospital, pero bueno, pues eso es no tomar pues realmente las, pues la responsabilidad de que si tienes el, el tantita duda pues que te vayas y te atiendas, ¿no? es lo único que te puedo decir, también te quiero hablar de que a veces cuando, más bien ahorita que la, que la pandemia está afectando a tanta gente, a los medios, etcétera, evidentemente no tienen de dónde sacar una noticia, ¿por qué? porque no está, no hay conciertos, ¿no? o sea, no hay giras, no hay, no hay aviones, no hay aeropuertos, no hay notas, esa es la verdad, no hay notas, eso, no hay carnita y entonces, discúlpame lo que te voy a decir Michelle, pero pues tienes que pescar lo que puedas y entonces ven esta cosa y entonces se agarran de ahí, pero entonces a la gente que está haciendo fiestas masivas en otros lugares de, de la Ciudad de México como en Tulum o en otros lugares, a esa gente ¿quién le dice algo? o sea, como que nada más ven eso, uy sí, la patrulla, no sé qué, o sea, de verdad es como, cálmense un chorro y pongan atención a lo que realmente es noticia y que realmente importa, porque lo mío fue dos segundos de música y lo hicieron enorme, que a ver, te voy a decir una cosa, la verdad es que ni siquiera me preocupa porque yo sé cómo hicimos las cosas, sé que tenemos la conciencia tranquila y que también hacemos las cosas bien y el público se divirtió, se la pasó padrísimo, o sea, ¿por qué no ven que estamos pasando una pandemia y que la gente también se quiere divertir y es un programa de entretenimiento que ayuda a que la gente se quite de noticias y de todo lo malo que estamos viviendo? ¿Por qué no hablan cosas positivas? Esa sería como mi pregunta, pero bueno, no pasó nada, nosotros estamos tranquilos, Pinky Promise va a seguir, viene la segunda temporada, así que, pues es lo único que te puedo decir, Michelle, así y que Dios bendiga a todos los medios, porque dentro de todo lo malo les agradezco, porque también me hacen promoción y eso lo agradezco y quiere decir que Pinky Promise va por buen camino. Totalmente, ¿sabes qué? No es porque me quiera hacer aquí el santo, pero yo tengo mi transmisión en las tardes de espectáculos aquí por mi canal de YouTube que se llama Mi Chismecito, en las mañanas estoy en el Heraldo dando espectáculos, pero en la tarde y yo lo comenté, dije, a ver, yo no creo que Landa que tuvo COVID sea tan tonto para arriesgarse otra vez, yo no creo que Carla teniendo a su pareja en su casa, con lo que acaba de pasar con su papá, no creo que sea tan tonta como para arriesgarse a lo menso, o sea, ¿sabes? O sea, no creo que... O sea, ya lleva como mes, mes y medio o algo así. Claro, vamos a esperar a ver qué dice ella, después ya sacaste el video, lo pasé en mi transmisión y yo te agradezco que lo hayas aclarado aquí, Carla, y qué bueno que lo manejas con esa inteligencia emocional porque hay gente que le afecta mucho lo que pueda decir o la opinión pública, entonces me da mucho gusto que lo tomes de esta manera, que aclares que en todo momento fuiste precarida, fuiste cautelosa, que a lo mejor todo se salió de control y qué bueno también que me cuentes que viene la segunda temporada de Pinky Promise, ¿qué más viene para ti laboralmente en este 2021 ya para terminar? Pues bueno, ojalá que Dios nos preste vida, salud para seguir adelante con nuestros proyectos porque de pronto pensamos y creamos y bueno, pues luego los planes no suceden, pero bueno, seguir con la segunda temporada de Pinky Promise que espero que salga ya por ahí de marzo más o menos, estamos ya con toda la planeación, que más bien, bueno, tenemos ahí algo pendiente de pues esta parte de empresaria viene de la mano con Pinky Promise, ya les estaré avisando, también estoy en esa parte creativa de productos y cosas que voy a lanzar, que ya les avisaré en ese momento, obviamente JNS sigue, de hecho ahorita estamos pues ya en juntas para ver si Rainbow Tour, ¿no? Planeamos, sí, está el Rainbow Tour, no sé precisamente si se van, van a poder realizar estos shows que se han pospuesto y pospuesto porque hay uno para febrero, pero pues, híjole, o sea, no es una gira que funcione así, además tendríamos que ir a ensayar, ¿sabes? como que es volver a, pues volver a ponernos al día, yo creo que esa gira va a tener que esperar un poco porque tiene que ser presencial, o sea, no podría ser digital de ninguna manera, queremos hacer algo nuevo con JNS, tal vez algún sencillo o algo, o sea, no dejar de estar presentes, pero seguimos teniendo shows digitales con algunas empresas, muchos shows son internos, por eso a veces la gente no se entera, pero pues seguimos con esta pues nueva modalidad de shows y ojalá que pues ya termine esto pronto para poder realizar pues ya shows aunque sean chiquitos pero presenciales. Siguen con Voo Producciones tanto Cava como ustedes, ¿verdad JNS? Cava no ha estado en Voo Producciones, Cava es independiente, ellos hicieron la gira con noventas Pop Tour con Voo, pero ellos nunca han estado firmados con Voo. Ah, ok, qué bueno que lo aclaras, pues Carla, muchas gracias. A ti, gracias por esta entrevista. Gracias por esta entrevista, que Dios te bendiga, que sigas prosperando mucho, que sigas teniendo salud para ti, para Dani, para todo tu entorno y te agradezco este espacio porque no sabes las ganas que tenía de entrevistarte, me has concedido un sueño porque soy fan de ustedes desde que estaba bien chavito y en verdad no sabes el gozo que es para mí poder platicar contigo, muchas gracias. Gracias, cuando quieras, Mitch, te mando besos y éxito con tu canal también y tu programa. Gracias hermosa, que Dios te bendiga y que estés muy bien. Igual, cuídate, feliz año. Cuídate hermosa, bye. Bye. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices. Además, si quieres más videos, aquí te veo.